Vamos a hablar con Leandro Gioda, un gran jugador que ha tenido nuestro fútbol argentino con más de 16 años de carrera, con experiencia internacional y ni hablar en equipos como Lanuse Independiente. Saludamos, buenas noches. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, estás en Capital, realizando, bueno, ya no sabemos si es cuarentena porque en los últimos días se vio gente por todos lados, pero bueno, ¿realizaste la cuarentena y estos meses de aislamiento en Capital Federal? Sí, sí, estoy en Capital, bueno, cuando me quise ir para Rosario, nada, ya estaba todo muy estricto en cuanto a controles, bueno, nada, decidimos con la familia quedarnos acá, así que bueno, estamos con esta cuarentena o no cuarentena, como decís vos, tratando de llevarla de la mejor manera posible. Bueno, y llegó en un momento raro, ¿no? Porque te agarró en un proyecto personal, en un centro de entrenamiento de alto rendimiento que habías iniciado con jugadores libres, que me parece excelente porque una persona como vos con tanta experiencia en el fútbol que les pueda aportar a los chicos que realmente no tienen club o que quieren hacer sus armas para llegar a primera me parece espectacular. Corregime si estoy equivocado, si se llama Sauber Coim y que obviamente estás en el fútbol noble de Palermo, si no me equivoco. Sí, sí, estás en lo cierto. Bueno, la verdad que habíamos iniciado en diciembre del año pasado, el 9 de diciembre. Esta pandemia obviamente nos cortó el día a día, ¿no? De estar ahí en el predio en fútbol noble. Pero la verdad que el proyecto sigue adelante y de una manera muy linda. Como bien lo dijiste, somos un centro de entrenamiento de alto rendimiento para jugadores libres entre 18 y 22 años. Hoy contamos con 70 chicos a los cuales educamos y le damos un progreso a nivel profesional, dándoles nutricionistas, psicólogos, los entrenamientos. Y le damos la posibilidad de demostrarlos mediante amistosos con equipos del fútbol argentino para que sean vistos con los entrenadores, directores deportivos de los clubes que tengan y puedan ser contratados y poder empezar nuevamente a defender algún tipo de institución. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos más o menos la misma edad. Yo no tuve la suerte que tuviste vos en el fútbol. Pero quiero hacer hincapié en algo importante que es la nutrición. La kinesiología, lo psicológico, todo esto que vos le estás aportando. Porque en la época que yo jugaba, me acuerdo que lo único que existía cuando te quedabas libre o querías buscar un club, era entrenar con Coqui Raffo, que era lo más serio que uno podía encontrar. Y hoy que vos tengas la oportunidad de brindar esto a los chicos con algo mucho más profesional que, no que Coqui en su momento, pero sí que muchos de los que quisieron trabajar de esto, es importantísimo para el fútbol. Y la verdad que nosotros hacemos y seguimos que el jugador se sienta futbolista. Porque normalmente cuando un jugador queda libre de una institución o tiende al bajón o digamos que uno mismo por ahí se tira abajo. Pero bueno, con nosotros pueden encontrar esa posibilidad de encontrarse en un club porque nosotros nos manejamos como si fuésemos una institución. Nosotros le damos indumentaria al jugador, la disciplina la de un club, tienen el psicólogo cuando lo necesitan, que es Jorge Rocco, muy nombrado en el fútbol argentino, Luisina del Río la nutricionista, Nicolás Bocconi que trabaja con nosotros también en la parte kinesiológica, trabajó mucho tiempo en la selección. Y bueno, tratamos de dar las herramientas necesarias al jugador que es la que hoy en día requiere el profesionalismo. El jugador de fútbol y sobre todo profesional tiene que estar muy bien mentalmente, muy bien alimentado para tener el mejor rendimiento en cancha. Sí, dale vos, Agus. Yo te quería consultar sobre tus inicios en Lanús. Hace poquito estuvimos hablando con Rodolfo Graiev y contó que cuando llegó a Lanús tomó una posición de líder, de referente dentro del plantel, porque bueno, así se lo hicieron saber cuando llegó, más o menos llegó al mismo tiempo que vos debutaste. ¿Cómo era compartir ese plantel? ¿Cómo fueron tus comienzos en el Gran AT? La verdad que fueron excelentes y yo tuve la suerte de empezar en Lanús en primera división con grandes referentes dentro del plantel y con grandes formadores, en ese momento digo yo de personas jóvenes como lo era yo en su momento, coincidir con Graiev, con Bossio, con Claudio Graff, Kelly Carbón y Seba Salomón, y seguramente me estoy olvidando de algunos, Lucas Alessandria, cuando debuté en primera jugué al lado del Negro Galván, o sea, personas de un recorrido muy importante en el fútbol, de mucha trayectoria, y que realmente encaminaban a los jóvenes en ese momento para que uno no se equivoque. Obviamente que los jóvenes de esa época no eran de la misma manera que los jóvenes de hoy en día, pero siempre digo que tener buenos referentes y que sean escuchados, que tengan una voz en la cual sea respetada para el chico que recién se inicia es importantísimo. Y bueno, yo fui uno de los que tuvo la suerte de coincidir con grandes profesionales y grandes referentes, que la verdad que me han dejado muchos conceptos que yo después trasladé a lo largo de mi carrera. Lea, hubo varios, iba a un interinato en el medio, pero hubo varios técnicos en la época que vos debutaste. ¿A vos te hace debutar Chiche Sosa, Brindisi? Yo debutó con Miguel, yo debutó con Miguel Brindisi, la última fecha del clausura 2003. 2003. Sí. Exacto. Claro, porque antes había habido un interinato cortito de Dabove, si no me equivoco, y había estado Chiche antes, y ahí teníamos la duda. Bueno, Miguel, un grande fútbol argentino, más no se puede pedir. La verdad que fui un privilegiado, ¿no? Porque cuando yo debutó en primera, Miguel hacía seis meses que estaba en el club recién, y yo estaba jugando en quinta división. Y me acuerdo que esa semana que él llega, esa semana previa, que se presenta en Lanús, al sábado siguiente nosotros jugábamos de local contra Boca, en inferiores, y nada, era el típico horario del sábado a las 10 de la mañana, 11, y Miguel va con Carlos Esqueo a ver el partido, y cuando terminó el partido le habló al entrenador que tenía yo en quinta, el Petit Domínguez, y le dijo que el domingo me tenía que presentar a jugar en reserva, y que a partir del lunes iba a entrenar con el plantel directamente. Y bueno, todo ese semestre jugué en reserva, hasta que Miguel me dio la posibilidad de esa última fecha con Arsenal, podía hacer mi debut en primera división. La verdad que sí, una persona que futbolísticamente, cuando jugaba, ha dejado un legado importante, ha dirigido equipos importantes como Independiente, ha ganado cosas importantes, y bueno, que un entrenador de esa magnitud me haga debutar a mí en ese momento, la verdad que fue increíble. Si uno ve a Lanús los últimos 15 años, observa que es uno de los clubes más serios que hay hoy en día en la Argentina, ¿qué crees que tienen en sí los dirigentes, que son distintos al resto, y cómo hacen para mantenerse tan arriba en los últimos años? Yo creo que tiene dirigentes inteligentes que bancan los proyectos, y el único resultado que miran es el resultado a futuro, y no el resultado de cada fin de semana. Yo ya cuando llegué a las inferiores de Lanús, allá por el año 2000, no era el Lanús que era hoy en día, pero ya se veía que era un club formador de jugadores. Tenía entrenadores, pero al mismo tiempo tenían formadores. Tenía una estructura futbolística que partía desde la categoría más chica hasta el primer equipo. Entonces, eso siempre se respetó, nunca se basó en los resultados del fin de semana, nunca miraron la tabla general de inferiores a ver si se salía primero, quinto, último. Obviamente que cuando uno hace las cosas bien, en la tabla general las posiciones son buenas. Y la verdad que Lanús se encargó y se sigue encargando de, yo digo siempre de educar y de formar futbolistas. Y los hechos están cuando los jugadores juveniles debutan en primera división, que prácticamente no tienen tiempo de adaptación. Es como que lo sacan de un lado y lo meten en primera y terminan rindiendo. Pero creo que eso es por el gran trabajo que se hace en divisiones inferiores y que manejan la misma metodología que el entrenador de primera división de turno. Lea, llegó el turno del Independiente, pasaste de un equipo de los ordenados, pero de los medianamente chicos, a uno grande de golpe. Me tocó ver muchos partidos tuyos en el rojo, te diría que casi todos. Puntualmente te costó un poco la adaptación. Creo que con Borghi tuviste un gran torneo. También con Pedrito Troglio fue bastante bien. Le mandamos un abrazo, ya que estamos a Pedro Troglio, que hablé ayer por el saludo de los 100 años del programa. Un saludo muy grande. Sí, y te costó un poco la adaptación. Después fuiste levantando el nivel, tuviste grandes partidos en el rojo, y te quería consultar sobre eso, como si te costó llegar a Independiente por ser un equipo grande, y después te acoplaste bien. Y te hago otra en una, la segunda, que es que tuviste, si no me equivoco, dos veces en Interinato a Santoro, y es una eminencia de Independiente, así que quiero saber tu opinión sobre él. Mirá, con respecto a lo de Independiente y a todos los clubes que estuve, siempre trato de mirar el lado positivo. Viéndolo hoy con el diario del lunes, llegar a Independiente con 21 años, con una cotización muy importante para el fútbol argentino, y poner un pie en Independiente en una institución. Increíblemente grande, ¿no? A nivel de institución, en lo que es el mundo futbolístico, por así decirlo. Venir de una institución como Lanús, que no era el Lanús de hoy en día, pero que ya estaba en crecimiento, que uno lo veía, que en cualquier momento Lanús pegaba el salto, la verdad que fue un cambio, fue un cambio importantísimo. Yo pongo un pie Independiente y era como que era el salvador de la defensa, y a lo mejor en ese momento, error mío, o no sé de quién, como que yo me lo tomé muy a pecho, y seguramente me hice cargo de algunas cosas que a los 21 años no debía. Pero la verdad que no me arrepiento porque los referentes que he tenido en ese momento, que también grandes referentes, me llevaron para su lado porque a lo mejor vieron mi personalidad, mi manera de expresarme, mi manera de estar con el grupo, y que gente como Montenegro, Pusineri, Hortemán, Ustari, que era chico, pero ya de una personalidad importante, valoren a uno con 21 años, la verdad que en ese momento lo veía positivo. Yo mi paso por Independiente lo vi positivo, porque ya te digo, estuve tres años, no es fácil estar en un club tres años, y cuando te demandan títulos todo el tiempo, con una exigencia muy grande, sufrí dos lesiones importantes, pero así todo, jugué cerca de 80 partidos, entonces, he tenido mejores rendimientos con un técnico que con otro, pero todos los técnicos que han pasado me han tenido en cuenta, tuvimos los dos interinatos con Pepe Santoro, una institución de la, una persona muy vinculada a la institución, muy querido, y la verdad que todo el aprendizaje que tuve en Independiente fue para bien, creo que también Independiente como que potenció el apellido Gioda, por así decirlo, no todos tienen la posibilidad de ser tan joven y jugar en una institución grande como es Independiente, bueno, a mí, gracias a Dios, me tocó. Lea, vos sabés que mis compañeros me están cargando porque en vez de decir que cumplíamos 100 programas, dije que cumplíamos 100 años, pero en el video que me mandó Pedro Tuglio hoy me dijo que cumplíamos 100 años, así que seguramente se me pegó, así que bueno, lo corrijo ahí al aire, y en cuanto a lo de Independiente coincido que tuviste muy buenos partidos y que evidentemente te formó para todo lo que vino después, que fue muy importante porque jugar en otro país también lo es, y si bien era el Jerez, no estamos hablando del Barcelona, era un equipo que jugó la máxima categoría y que tuviste la posibilidad de enfrentar a rivales que la verdad de nosotros desde acá lo envidiamos y muchos futbolistas también. Sí, la verdad que, a ver, fue la experiencia cumplida de que creo que todo chico cuando se inicia lo primero que dice, ojalá que algún día juegue en Europa y no se pone a pensar, sí, uno dice, ojalá que en el Real Madrid o en el Barcelona, bueno, a mí me tocó Jerez, una institución que se preocupó mucho por mí desde el interés futbolístico hasta después, los dos años que estuve, el interés personal, entonces, a mi punto de vista fue un salto importante porque me voy de un club grande del fútbol argentino, me voy a Europa, ¿no? Que a mi punto de vista es el primer mundo, el primer fútbol, por así, o el fútbol de más alto nivel y la verdad que llevo en un año donde los mejores jugadores del mundo estaban distribuidos en diferentes equipos, de jugar con el Atlético Madrid y encontrarte una delantera con Forlán y Agüero, bueno, Messi, Raimo y Henry en el Barcelona, Cristiano, Benzema, Kaká, y Guayne en el Real Madrid, la verdad que siempre digo lo mismo, fui un privilegiado de poder disfrutar esos fenómenos que la mayoría de todos los que te nombré hoy están en el auge futbolístico y en los primeros equipos del mundo y yo vuelvo el tiempo atrás y digo, yo compartí cancha con ellos, me agarré la camiseta, me gambetearon, le cabecí una, me anticipé, o sea, entonces, o sea, puedo contarla así porque realmente estuve en vivo y en directo disfrutando, disfrutando de lo mejor futbolísticamente que hay en el mundo hoy en día y bueno, eso también te pone a vos en prueba de decir si estás apto para ese fútbol o si realmente te falta creo que no hay nada mejor que enfrentarse a los mejores. Y te tocó ser dirigido por un argentino, por Pipo Gorocito, ¿cómo fue esa situación? Sí, la verdad que yo por Pipo tengo un aprecio y un cariño muy grande porque yo a Pipo tuve la suerte y digo la suerte de tenerlo en Lanús porque si bien yo inicié con Brindisi y después vino Ramaciotti y me siguió dando la titularidad, pero creo que fue Pipo el que me potenció en Lanús con solamente dos o tres consignas que le puso a mi juego y dos o tres palabras de tranquilidad a la hora de que yo salga a la cancha, ¿no? Yo siempre digo que Pipo tiene el título de entrenador pero también tiene el título de educador y lo mismo me pasó con el Vichy Borg en Independiente, me encontré a dos entrenadores con personalidades totalmente similares que no solamente valoraban al jugador por un rendimiento bueno o malo sino que lo valoraban por la persona y bueno, con simples palabras daban tranquilidad y fue eso lo que Pipo transmitió en España, la verdad que hizo una revolución cuando llegó a Jerez, puso el método argentino por así decirlo, no es que el español, el europeo sea frío, pero sinceramente no es como el sudamericano, no lo vive como el sudamericano, pero también el europeo te da pauta de que perdés un partido y no se te termina la vida, perdés un partido y la gente te trata como una persona, como un ser humano que a lo mejor se equivocó en el partido o no, porque realmente lo entienden así, diferente a nuestro fútbol, ¿no? Entonces Pipo puso ese condimento de garra, de entusiasmo al margen de lo deportivo y de lo físico, ¿no? Que al europeo le gustó muchísimo lo acogió desde el primer momento y bueno, para que le hagan una estatua en Jerez, la verdad que ha dejado mucho. Bueno, o sea que es importante lo que decís porque tanto Rodolfo Grague como vos destacan lo que es Pipo Gorosito no solo como entrenador sino como persona y ya sabemos que Lanús no se fue de la mejor manera así que que los propios jugadores digan lo que es Pipo que ya sabemos que es un gran entrenador y también un gran ser humano que lo empecemos a reivindicar un poquito por su salida de Lanús me parece genial. Te paso a la pregunta que te hace me imagino del 95% de las personas que es cómo se marca Messi, cómo se marca Cristiano Ronaldo y te agrego uno más porque en la foto que subimos hoy te vemos cruzando a Thierry Henry. Sí, la verdad cómo se marcan no sé porque me costó no sé cómo se marcan estoy totalmente sincero si me das a elegir entre los tres ya lo que te voy a decir prefiero a Cristiano porque Cristiano te fija más el partido o sea es un jugador que dentro de todo entre comillas ponelo es como que lo puedes tener más controlado o más visto ahora lo de Messi es algo que que por momento no sabes si está en la cancha y de repente te aparece y las cosas que uno lo ve hacer no solamente con la pelota sino la visión de juego que tiene que lo está demostrando hoy porque hoy es un Messi más estratega al Messi que estamos acostumbrados de hace no sé 8 o 10 años atrás entonces la visión de juego que tiene el panorama del juego bueno cuando tiene la pelota en los pies a ver es lo que vemos todos no te voy a decir algo diferente porque es lo que vemos todos vos sabés que a lo mejor te va te viene a encarar y te va a recortar para adentro y sabés que va a ser esa jugada y sin embargo te la hace pero ya porque es algo innaso es una virtud bueno por algo lo voy a seguir diciendo es el mejor del mundo y de todos y de todos los tiempos Lea vos sabés que me diste el pie para hacerte una pregunta es una visión mía es lo que yo pienso hace mucho tiempo y con el correr de los años se me fue acercando un poco más y es que Leo va a ganar un mundial o va a estar más cerca de ganar un mundial el día de que delegue un poco más y tenga un equipo alrededor que lo sostenga me parece que eso que estás contando vos de que es una estratega hoy más porque está claro que no perdió velocidad pero sí está un poco más estratega y se cuida mucho más el cuerpo que antes me parece que delegando un poquito más de responsabilidades si le ponemos un equipo un poquito más ordenado de los que ha tenido en los últimos años quizás se pueda destacar más por un pase o por un gol o en algún momento por alguna jugada puntual y no desgastarse tanto como le pedimos en los últimos mundiales es que nosotros siempre que vino a jugar a la selección teníamos ese ese sueño de que no sé de que todos los partidos de eliminatoria haga el gol que le hizo al Getafe este porque claro porque todo vos fijate todo el argentino dice cómo en España hace todo lo que hace y acá no hay que entender que el fútbol europeo es diferente al fútbol sudamericano que acá en la selección sudamericana que enfrenta a la Argentina se potencia porque está enfrentando a los mejores del mundo y al mejor del mundo la selección nuestra con nombre yo no sé en cuanto está cotizada y así todos tenemos al mejor entonces Paraguay Perú Colombia Venezuela no le van a jugar de la misma manera Argentina que jugando no sé Perú y Paraguay sin desmerecer ¿me entendés? entonces el fútbol nuestro es más friccionado la idea y la marca es Messi y marcan a Messi y le pegan y realmente no le dejan hacer su juego pero también hay una realidad yo creo que la selección argentina se tiene que acomodar a él hay que ser un poco más más visionario y que la selección o los jugadores o los jugadores del momento entiendan su juego porque también hay que entender su juego entonces la gambeta la va a seguir haciendo los pasebol lo va a seguir haciendo ahora es cuestión de saber y entenderlo después de de tu paso por España volviste un año a Quilmes y nuevamente te fuiste para España puede ser si vuelvo a Quilmes porque a ver no porque realmente quise volver a Quilmes porque yo cuando me voy a España me fui a préstamo porque obviamente independiente quería recuperar parte de la inversión que había hecho porque yo ya hacía tres años que estaba en la institución y creíamos conveniente que era un cambio pero este año que yo estuve en España independiente le llegaron ofertas formales para hacer la venta definitiva y no lo quiso hacer porque entendían que el dinero era poco entonces bueno el jugador pelea hasta el punto que puede porque hay temas legales y judiciales donde uno ya no puede seguir con tanta injerencia entonces bueno deciden prestarme a Quilmes y a los seis meses Emilio Viqueira que había jugado en primera división conmigo se retira y agarra a director deportivo en Jerez y me llama para ir a jugar otro año en segunda y bueno nada ahí rescindí contrato con Quilmes obviamente pido permiso a Independiente para que me dé esa posibilidad junto a mi representante y me voy a España otra vez otro año y bueno ahí también gracias a Dios me fue bien surge otra posibilidad de compra Independiente no la acepta y bueno nada ya tenía una deuda conmigo y por temas libertad de acción y eso bueno quedo libre del club pero me quedo seis meses parado Leandro contale un poco a la gente porque en estos momentos Independiente está pasando por una situación similar y a veces el hincha se enoja con los jugadores y no con los dirigentes ¿qué opinás vos al respecto de lo que está pasando hoy? porque te tocó vivir una situación similar vos te fuiste con el PAS en tu poder para negociar una deuda que Independiente tenía con vos a ver yo pienso que la irresponsabilidad de firmar primero la irresponsabilidad de firmar contratos en dólares en Argentina nuestra moneda es el peso y le estamos ofreciendo a un jugador cobrar en dólares y después lo que me parece que es totalmente correcto que si el jugador tiene la confianza en venir a tu club y cree lo que vos le estás firmando tenés que pagárselo en ningún contrato de los que yo he firmado decía que si jugaba mal no cobraba y si jugaba bien cobraba entonces yo veo los reclamos de los jugadores hoy y me parece un reclamo reclamo normal como cualquier trabajador imagino que si ustedes no sé estarían trabajando para una cadena radial la más importante de Argentina hacen el programa y llega el mes y no le pagan no se van a quedar callados van a reclamar el trabajo que realmente hacen entonces lo de la gente no solamente pasa en Independiente creo que pasa en todos los equipos que por ahí se sabe que la institución no está al día y por ahí los resultados deportivos no son buenos entonces lo primero que se dice es que los jugadores no corren o no meten ganas porque le deben plata y la verdad que no pasa por ahí yo creo que el jugador de fútbol tiene que dedicarte exclusivamente a jugar al fútbol que por eso es que lo contratan y después de todo lo que es extra alrededor de lo futbolístico el dirigente que le hizo firmar el contrato tan importante se tiene que hacer cargo y conseguir conseguir ese dinero para que el jugador esté tranquilo la familia también y pueda tener un buen desenlace dentro de la cancha a mí me parece que los reclamos son totalmente totalmente legítimos obviamente obviamente que el jugador después termina cediendo porque no quiere llegar a ningún tipo de inconvenientes pero me parece que la mayor responsabilidad es de la parte dirigencial y no solamente independiente sino de de todos los clubes que bueno hoy nos agarra esta pandemia tan importante y nos venimos a acordar ahora de que realmente económicamente el país y el mundo está muy perjudicado vos sabés que vos fuiste un afortunado porque no tuviste que lidiar con 15 clases de dólar que hay hoy pero está claro que los jugadores a ver no piden nada descabellado porque ni siquiera están pidiendo cobrar el dólar blue o sea hacen un intermedio entre el oficial y quieren cobrar el líquida así que no es que están pidiendo una locura simplemente quiere obviamente no van a cobrar el dólar a 70 pesos porque sería perder mucho dinero pero por eso a ver pero por eso mismo si vos yo el otro día lo escuchaba a Silvio Romero y la verdad que me pareció muy muy prudente a la hora de a la hora de hablar y dejó muy en claro que siendo el goleador del campeonato estando en una institución tan grande como es independiente cuál es el motivo que él se quiera ir y la verdad que me pongo a pensar y digo si goleador del campeonato está en uno de los cinco grandes de Argentina con la repercusión que tiene independiente ¿a dónde te vas a ir? pero hay un tema dirigencial y contractual con el jugador que no se está cumpliendo entonces ahí la irresponsabilidad es parte de la es parte de la dirigencia el jugador tiene derecho a cobrar los saberes que están firmados en un que están firmados en un contrato como corresponde porque imagino que la dirigencia cuando lo fue a buscar sabía interiormente que le estaba ofreciendo un sueldo que seguramente nunca se le iba a poder pagar pero no lo hace solo independiente eso creo que la mayor cantidad de equipos del fútbol argentino con total de contratar en la desesperación o de no sé zafar del descenso o buscar un campeonato o posicionarse mejor si dale trae vení que venga no hay ningún problema dale nos endeudamos y después vos sabés que la plata esa no la vas a tener entonces no entiendo todavía esa esa modalidad de de querer acaparar algo que sabés que al jugador no le vas a poder cumplir y que está perjudicando la institución porque yo me imagino que al hincha independiente hoy le gustaría que se esté hablando de posibles refuerzos de que a Puccineri le van a traer los jugadores que realmente quiere de que Burruchaga está trabajando tranquilo imagino que el hincha quiere escuchar eso y no que un jugador reclame otro reclame debe ser muy feo para un hincha debe ser muy feo para un hincha de independiente o de cualquier lado que un jugador diga no la verdad que no quiero jugar más en independiente en este caso me quiero ir y ahí creo que los que tienen que ponerse el overall es la parte dirigencial que están haciendo todo lo posible para que ese jugador se vaya si yo digo que el hincha independiente hoy está golpeado porque se quieren ir todos ni siquiera es que es uno dos o tres pero bueno dejamos el rojo últimamente independiente viene siendo noticia por problemas institucionales y no por temas deportivos está claro que independiente y todos los equipos grandes necesitan de títulos porque es la realidad eso no lo va a negar nadie pero también el dirigente tiene que pensar que hay una masa societaria detrás que es la que confía en el club todo el tiempo que es el hincha es la que aporta todos los meses y hay que decirle la verdad hay que ser sincero con el hincha también porque siempre el jugador es el que queda mal parado en la escena el jugador siempre es el que reclama es el que pide el que se quiere ir pero también el jugador tiene fundamentos como para decir la verdad la estoy pasando mal mi familia la está pasando mal entonces la primera respuesta ¿cuál es? bueno pero si vos con la que hiciste no importa no le importa la que el jugador ya hizo lo que importa es lo que vos le prometiste si tal cual la verdad que nosotros pensamos igual que vos y sobre todo los referentes del rojo como campaña como silvio que estuvieron 6 o 7 meses sin cobrar para que lo hicieran los chicos esas cosas se hacen entre los grandes soportaron demasiado así que me parece que es muy injusto no te quiero olvidar de una pregunta que se me pasó del medio sos una persona que ha tenido lesiones graves si no me equivoco fue la lesión del maliolo y del peroneo y también dos roturas del ligamento no sé si hay alguna más sos un ejemplo de superación está claro porque las lesiones de rodilla fueron sucesivas o bastante en el corto plazo cercanas y me imagino que debes comentarle hoy que estás en un proyecto de jugadores hablar desde eso porque sos un ejemplo de que todo se puede superar hay jugadores que con una lesión de esas no juegan nunca más y vos has tenido 16 años de carrera impecable es que si estás convencido y tenés un propósito de lograr tus objetivos yo creo que nada te termina derrumbando yo siempre digo lo mismo te pueden tumbar pero está en uno volver a levantarse o no entonces cuando a mí lamentablemente el fútbol tiene cosas buenas y tiene cosas malas y las lesiones son parte del laburo del alto rendimiento y yo la sufrí sí con un año de diferencia y dos lesiones de ligamento cruzado la verdad que no que no se la deseo a nadie y para un futbolista que está en la elite la verdad que es muy es muy feo y obviamente que le resta le resta tiempo de competición pero a mí cuando me pasó eso lo primero que quise cuando me dieron la noticia era que me operen lo más rápido posible porque ya estaba pensando en recuperarme y volver a jugar o sea yo como objetivo y las dos lesiones graves me pasaron en el independiente ¿cuál era? Listo me recupero vuelvo a jugar de titular y así fue me recupero vuelvo a jugar de titular y así fue hasta que bueno como todo en el fútbol los tiempos se terminan y uno y me terminé lleno de independientes pero también algo que me propuse era que esas dos lesiones graves a mí no me iban a impedir el deseo de seguir jugando en primera división obviamente después Vox Populi no sé si puede caminar no sé si puede correr no sé si podrá gatear bajan las cotizaciones claro ¿me entendés? es todo un cimbronazo que se arma en el ambiente pero yo que salga a desmentir todo lo que han dicho no yo estaba enfocado en seguir jugando al fútbol en primera división entonces yo con las lesiones y todo fui jugué dos años en Europa volví jugué seis meses en Quilmes jugué cinco años más en Douglas y un año más en Chicago y obviamente a ver vas creciendo ya las limitaciones te van apareciendo pero también hay que ser inteligente para decir basta entonces con todos los digamos las trabas que por ahí me dio el fútbol haber jugado dieciséis años al máximo nivel la verdad que a mí en lo personal me pone contento a otro le habrá gustado cómo jugué o no pero bueno yo me quedo con el esfuerzo y con la gente que me tuvo que estuvo ahí alrededor mío siempre y a los chicos yo les digo siempre lo mismo yo en toda mi carrera estuve en la gloria estuve parado sin jugar estuve lesionado y estuve que me llamaban para ir a los clubes por dos pesos con cincuenta por así decirlo pero ninguna de esas etapas que te nombré o sea detuvo mi sueño por así decirlo de retirarme jugando profesionalmente vos acabaste de decir que pasa pasa mucho en la mente de fútbol que te empezás a lesionar y los malos comentarios llegan por todos lados sentís que en Douglas High te dieron la confianza necesaria como para poder volver al mejor nivel tuyo y bueno te convertiste en un referente de ese equipo no Douglas a ver Douglas prácticamente me devolvió parte de la vida porque cuando yo tengo ese litigio acuerdo con Independiente y quedo parado seis meses el sistema del fútbol el ambiente del fútbol la verdad y es una realidad te tiene en cuenta si estás dentro del sistema y te hiciste un poquito al costado la verdad que si te he visto y si te escuché no me acuerdo entonces a ver hubo clubes que se interiorizaron en ese semestre pero que me llamaban y Leandro mirá que este y que el otro y al final de la charla pero vos estás caminando bien o podés digo mirá hagamos una cosa no hablemos de plata no hablemos de nada vos me das la posibilidad de ir dos o tres días a tu club y me ves correr me ves entrenar con el plantel y después sacar tus propias conclusiones o sea yo me ofrecía eso porque yo sabía cómo estaba si no obviamente no me ofrezco ah bueno dale en estos días te hablo nunca más y Douglas hizo eso Douglas me llamó un día Javier Martínez presidente y Omar Jorge el técnico sabían toda mi situación y fueron ellos los que me dijeron Leandro disculpame por tu trayectoria a vos te molestaría venir tres días a Pergamino que te queremos ver correr caminar y no sé este era un sábado y el miércoles tenemos un amistoso que te queremos ver ahí perfecto gracias por esta posibilidad lo llamé a mi viejo y fuimos yo estaba en Buenos Aires y mi viejo en Rosario nos encontramos en Pergamino y entrené ese lunes y cuando terminé de entrenar el presidente y el entrenador me dijeron Leandro te queremos fichar faltaban 10 días para ganar el campeonato entonces le digo muchísimas gracias muchísimas gracias por esta posibilidad yo ya estaba enfocado en lo que venía y me dicen bueno vamos a la sede y hablamos el tema económico no 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 hablemos nada díganme lo que ustedes me pueden dar yo no vine acá por la plata así que no negocié me dieron lo que ellos realmente podían darme y me querían poner una cláusula de que si yo no disputaba 8 partidos en el primer semestre había una rescisión automática o sea que el club me rescindía contrato entonces yo le dije al presidente que la cláusula esa de 8 partidos la baje que la baje a 5 y me dijo ah pero te tenés una fe bárbara digo yo sé cómo estoy vos me viste hoy así que directamente no la puso esa cláusula esa cláusula se sacó pero bueno se firmó por la plata que ellos que ellos quisieron y después sí al año siguiente y los otros años que estuve nada ellos valoraron el esfuerzo que yo hice el primer año y después como que me lo recompensaron sí y se te veía muy cómodo el que tuvo la suerte de ver tus años en Dubla High creo que no se te vio tan cómodo en ningún club bueno de hecho te quedaste 5 años y jugaste 148 partidos así que me imagino que devolviste con creces la confianza sí porque la verdad que todos los años todos los años tuve la posibilidad de irme porque ahí sí los clubes empezaron a ver que realmente no estaba tan tan tirado como pensaban entonces empezaron a interiorizarse nuevamente pero la realidad es que mi familia estaba feliz en Pergamino yo estaba cerca de Rosario a mí el club realmente me brindó todo desde el día que llegué el cariño que me brindó la gente el club la verdad que yo estaba feliz ahí yo estaba feliz y a partir del tercer año ya prácticamente no quería escuchar ninguna otra opción quería quería quedarme ahí y bueno nada lamentablemente se terminó en el 2017 yo pensé que me iba a retirar ahí pero bueno el fútbol tiene tiene estas cosas y salió lo de Chicago y nada y ahí aparecimos en Mataderos bueno en Chicago no tuviste la misma suerte que en Douglas pero bueno me imagino que haber cerrado tu carrera más allá de tu último paso por el argentino ahí en Marcos Juárez debe haber cerrado tu carrera en Chicago en un grande como Chicago desde el ascenso debe haber sido importante también sí la verdad que sí lo que pasa que a ver futbolísticamente cuando a mí me toca irme de Douglas la verdad que me costó digerirlo porque no fue por una opción mía la de irme para que te des una idea yo seis meses antes de que termine ese campeonato me había mudado a un lugar más grande ahí en Pergamino porque ya sinceramente teníamos cual federal y a mí no me molestaba la categoría yo lo que quería era quedarme ahí pero bueno situaciones que no se pudieron que no se pudieron dar y la verdad que llego a Chicago tres días antes de que comience el campeonato con Independiente Rivadavia llego un miércoles y el DT Facundo Arguello me recibe en el vestuario y me dice el sábado tenés que jugar y en ese momento nada sinceramente tendría que haber dicho que no porque si bien yo estaba entrenando solo no es lo mismo que entrenar con un grupo y imagínate que entrené dos días con el plantel y el sábado a las tres de la tarde tenía la número dos de Chicago prácticamente sin conocer a mis compañeros físicamente necesitaba por lo menos quince días más futbolísticamente también pero bueno creo que actué bien porque ya me sentía parte del club me necesitó pero creo que eso me terminó me terminó perjudicando después para para el resto del año donde me sentí bárbaro me sentí cómodo con los compañeros la verdad que encontré un grupo espectacular gente que labura en el club muy honesta y muy amable conmigo pero desde la parte deportiva no podía encontrar realmente lo que yo quería ya tenía mi cabeza dando vuelta por lo de Sao Marcon y otras cosas y bueno viene Cerrizuela al semestre yo con Juan había sido compañero en Lanús nos conocíamos me da esa posibilidad otra vez de hacer la pretemporada de cero de empezar de titular arranco bárbaro con Riestra vamos la segunda fecha estudiante de San Luis me expulsan y me dan y me dan tres flechas y en esas tres fechas hubo un parate eliminatorio de la selección o sea estuve como un mes y medio sin jugar y volvemos vuelvo la suspensión con Almagro un Almagro que venía era el Almagro de Grela que venía bárbaro y nada hizo un partido horrible ahí sinceramente y bueno eso como que también me marcó y no pude terminar no pude terminar jugando si bien perazo de las últimas ocho fechas que él agarró las cuales cuatro me dio la posibilidad de jugar pero bueno yo ya no no me sentía bien por así decirlo me había tocado estar solo en Buenos Aires mi familia estaba en Rosario no era la primera vez que estaba así solo así que bueno un montón de cosas que fueron llevando a que a que de a poquito vaya dando el paso al costado Bueno Lea realmente fue un placer hablar con vos espero que te hayas sentido cómodo aprovecho para agradecerle a Matías Caminos que hizo el contacto es un amigo toda la vida le digo feliz día también y nada esperemos encontrarnos más adelante si querés te proponemos en un tiempito estamos haciendo Instagram Live los domingos o sábados desde nuestras aplicaciones así que si te prendes en algún momento hacemos un Instagram un poquito más largo y tocamos algunos detalles más en un tiempito ningún problema acá me tienen para lo que necesiten justamente nombraste a Matías bueno Matías una de las de las personas importantes que me que me tocó conocer en Chicago y que al día de hoy tenemos una una relación muy buena porque es una gran una gran persona y nada gracias a ustedes por tenerme en cuenta espero que le haya gustado este este ida y vuelta y bueno a mí la verdad que me encantó estuvo muy bueno está bueno repasar la la carrera de uno vuelve la melancolía por ahí pero nada fortalecido porque uno también está haciendo lo que realmente le gusta y sigue ligado al fútbol un placer Leandro y bueno suerte con este nuevo proyecto que como te dije es espectacular para el fútbol que gente que ha tenido una trayectoria como la tuya siga aportando te mandamos un abrazo gracias a ustedes buenas noches y un abrazo un abrazo ahí pasaba un abrazo